En el Cibao, en San Francisco de Macorís, en el nordeste, huelga, una huelga de 24 horas, huelga que se sintió en parte del Cibao, pero no en su totalidad, no en su totalidad. En lo que concierne a San Francisco de Macorís, a nuestra queridísima provincia, de manera especial el municipio Cabecera, el paro fue exitoso. ¿Cómo medimos cuando un paro es exitoso? Bueno, cuando el tránsito se paraliza, disminuye a mínima expresión. Y, naturalmente, cuando los comercios, los empresarios cierran sus puertas y el comercio informal deja de funcionar. Así medimos el éxito de una huelga. Que la gente cierre sus puertas por temor a los enfrentamientos de los manifestantes con la policía, por temor a que cualquier bala se le pueda pegar. Eso es otra cosa. Son elementos que también influyen en un paro. Pero, en sentido general, acá en San Francisco de Macorís podemos decir que la huelga fue exitosa. Por lo menos en esta parte, en la Avenida Libertad, esta zona completa. La huelga fue exitosa. ¿Por qué la huelga es exitosa? Porque las autoridades, aunque han realizado grandes esfuerzos por resolver las problemáticas, precariedades, dificultades que tiene la provincia de Duarte, en especial el municipio de Cabecera, no es menos cierto que han hecho muchas promesas a los grupos populares y no las han cumplido. Las reivindicaciones están todas y no se ha cumplido con lo prometido. En lo que a mí respecta, yo no estoy de acuerdo con las huelgas. No me gustan las huelgas. Creo que son un atraso. Creo que, al fin y al cabo, los más afectados son los más pobres, son los que menos pueden, son aquellos que viven del día a día, los chiriperos, el comercio informal, es el que sufre los efectos negativos y devastadores de una huelga. Lamentablemente. Amigas y amigos, no creo que las huelgas resuelvan los problemas. No creo. Pero también hay que reconocer que es el único método que tienen los organismos, los grupos populares, para exigir las reivindicaciones y que las autoridades puedan actuar. Pero las huelgas no son nada buenas. Hacen más daño que bien. ¡Gracias!